Una más para la artillería musical, becosmico, cubio y reina Para los altos cuerpos, suena a fuiste, cumbiero Si te pintas para la guerra, te pintas para matar Y yo soy un degenerado, si te llego a mirar Si te pintas para la guerra, te pintas para matar Y yo no te puedo dejar de mirar Con esa cosa todita vas a bailar Y otra vez de cama me vas a dejar Si querés guerra, te voy a ametrallar Y en el telo vamos a terminar Si querés guerra, te voy a encarar Y a la trinchera, te voy a llevar Y a la trinchera, te voy a encherar Barrilete cómico, los vasos, las carras arriba Saludos a 7 de México y Dante de Bolivia Javi de Buenos Aires De Marte de B, cósmico, barrilete cósmico Y todos arriba, todos bailando ¡Buense cubieros! Si te pintas para la guerra, te pintas para matar Y yo soy un degenerado, si te llego a mirar Si te pintas para la guerra, te pintas para matar Y yo no te puedo dejar de mirar Con esa cosa todita vas a bailar Y otra vez de cama me vas a dejar Si querés guerra, te voy a ametrallar Y en el telo vamos a terminar Si querés guerra, te voy a encarar Y a la trinchera, te voy a llevar Y a la trinchera, te voy a llevar Chava Record Un ocho leito récord 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 Un ocho leito récord